Hola, ¿cómo están? Estoy un poquito menos de un mes de irme al Weekend Class y estoy comenzando con las tareas y lo que me está diciendo es que hay que entregarlas el viernes anterior a la fecha del curso entonces voy a empezar a hacerlas, pagas tu Weekend Class y te van a dar un link para que vayas y crees tu cuenta y esta es una aplicación que se llama Canva y ahí vas a contestar todas las tareas tienes que empezar lo antes posible para que puedas hacerlo antes del curso porque es obligatorio entregarlo antes de tu Weekend Class, de tu curso entonces pues sí, en esas ando ya si veo alguna otra cosita importante que decirles, yo se los aviso, ¿vale? Hola, ¿cómo están? Oigan, terminé la tarea justo a tiempo, como la tarea que tiene cierto límite de tiempo está pesadita en cuanto sepas que vas a un Weekend Class, intenta agendar lo más rápido posible o sea, ya comprar el Weekend Class, ver a cuál vas y ponerte a hacer la tarea porque está heavy la verdad es que está muy heavy, yo tardé un montón, todo, como dos o tres fines de semana estuve ahí porque yo tardé mucho, o sea, de que todo está en inglés y ok, pero son como documentos y tienes que hacer, como escuchar podcast y de cada podcast hacer un documento entonces yo estaba como, me costó mucho trabajo pero bueno ya, mañana me voy al Weekend Class y ahorita estoy checando porque no sé en dónde vi en el mismo perfil hay niñas que ponen oye, yo llego a esta hora al aeropuerto oye, yo llego a esta otra hora al aeropuerto entonces te puedes ver con ellas y así se van juntas hasta la escuela en donde va a ser el Weekend Class y pueden o compartir Uber o se pueden ir en un tren ya vamos a ver qué pasa porque no lo estoy encontrando pero bueno, bueno, a ver qué pasa acá atrás tengo mis outfits que adivinen qué, Brice me ayudó a hacerlos o sea, me ayudó, tiene muy buen gusto el señor, se los juro, pero bueno tengo que empacar tenisitos, botitas esta chamarrita, nada más que tenía frío y me la puse pero le voy a seguir déjenme seguirle porque tengo que dormir temprano porque mañana salgo a las 6 de la mañana el avión sale a las 6, el vuelo sale a las 6 y este, voy a llegar allá a tiempo y todo entonces, ay no, qué ojerotas estas ojeras, esta se llama Au Pair y esta se llama Life Au Pair Life pero bueno, ya les quiero decir eso y mañana estoy muy emocionada por grabarles hola, oigan, ya estoy en el aeropuerto y les quería, ay mis ojeras, Dios les quería grabar como cuando me desperté y todo eso pero, ay ya llegó la gente pero, iba tiempo, iba justo, justo tiempo y iba, no corriendo pero estaba como con el tiempo justo y Michelle pasó por mí y les quería grabar pero no teníamos como luz dentro del carro y platicamos muchísimo entonces tampoco tuve como que ay, deja grabar entonces, ya se la saben ahorita voy a pasar por mi ticket de avión y luego paso por seguridad y luego voy al baño a pintarme mis cejitas y mis pestañas o sea, vean, ni siquiera me maquillé porque dije, no, o sea, voy así corriendo estoy muy emocionada y ojalá pudieran ver mi outfit porque está muy cool está muy cool bueno, o sea, ahí se los quiero enseñar porque saben que siempre ando de de blusa blanca y pantalón de mezclilla viejito o sea, siempre entonces ahorita que se los quiero enseñar no se puede pero bueno, ya dejen paso y a ver qué más les cuento del otro lado o sea, ya llegué a mi primera conexión pero ¿qué creen? me estoy muriendo de hambre me estoy muriendo de hambre les voy a enseñar ahorita cómo se ve afuera apenas bajamos y vi las montañas y las montañas están con toda la cúpula llena de nieve está precioso déjenles enseño ahorita ya nada más voy a esperar voy a intentar comerme esto rápido sin duda de todos modos me lo puedo acabar en el avión y luego ya tomo mi otro vuelo que es ya casi ahorita a las 8 y ya voy a llegar a ver qué pasa estoy súper emocionada ay, conocí a una niña conocí a una niña en el avión súper linda me habló de Dios de su relación de xalala ya que esté más tranquila les puedo contar pero fue súper linda nos pasamos los números este súper cool es bueno les voy a contar ay no yo no tengo tiempo pero bueno el chiste fue que está con su novio o sea qué padre qué padre y acordaron tener como un ser puros hasta el matrimonio pero o sea dices bueno en la intimidad ser puros y sí pero también en besos o sea no se pueden besar se van a besar su primer beso va a ser el día de su boda wow estaba como que padre porque pues estaba encantada y estaba súper contenta y dije qué padre si le gusta pero bueno les enseño poquitito los aviones afuera y ya me voy a comer y a volar otra vez miren qué bonito se ve no puede no aquí no saben las montañas porque obviamente estamos como al mismo nivel pero está súper padre oigan llegamos está bien bonito aquí las montañas vean las montañas por favor déjenme ir por mi maleta porque me la van a dejar en el carro ¿puedes decir hola? y vuelve ¿puedes decir hola? ella es de brasil y ella es de México finalmente alguien y ella es de brasil pero ella es como influencer así que está ocupada estamos muy felices de estar aquí oh y ella está hungry creo que nos vamos a registrar y vamos a ir a dejar nuestras maletas primero por favor vean esto o sea por favor quiero tener una casa ahí ay está padrísimo y los árboles de aquí también están súper amarillos ok hoy vino un carro ok creo que me voy a dejar pasar gracias qué pena oigan les quería decir que ahorita no nos vamos a registrar todavía sino que hasta el ratito se está arruinando porque estoy haciendo videos hasta el rato porque ahorita todavía no es tiempo ay vean qué bonitos este entonces nada más dejamos las maletas vamos a ir a ver a dónde podemos comer y luego vamos a registrarnos creo que hasta aquí me reporte Joaquín si puedo grabar algo más lo hago vean qué lindos están estoy encantada con la vista estoy como mira esta piedra qué bonita piedra y ya este yo creo que no sé si puedo grabar en las clases o antes o después no lo sé tal vez cuando llegué al hotel o a ver qué pasa pero ya estoy muy contenta hace poquito frío está muy cómodo muy a gusto pero este va a ser un excelente weekend class se están riendo de que tengo un canal en youtube así van a salir ya les dije no no para oigan ya estamos viendo las montañas vean qué preciosas no 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 mames wey las dos son de Argentina las dos son de Argentina pero yo otra vez no mames wey no mames wey si les sabe en Boston me querían hacer pasar por gallega porque decían que me estaría re bien en el acento no verás no pero ahí te comió bueno estábamos en clases y la verdad es que sí está súper pesado nos estábamos durmiendo y ya pero ya nos dieron dos pedazos de pizza y estamos otras ya estás lista para tu mi debut como gallega como gallega joder tío que estoy flipando con estas montañas vean las montañas preciosas hola ¿cómo están? oigan estoy súper mareada oigan ya acabamos el primer día de clases estuvo muy cool estoy en la habitación con hey ¿qué es tu nombre? hey hola hola ¿qué es tu nombre? sorry oh my Nila ¿qué es tu nombre? Nila ¿nila? sí oh y tú eres de Alemania ¿cierto? oh entonces estoy con Nila sí oh y ella es de Alemania estuvo muy padre estuvo muy pesado pero es como no pasa nada porque todas estamos pasando por lo mismo todas tenemos hambre todas tenemos sueño todas estamos cansadas la verdad es que las clases son como de comunicación y cómo resolver problemas y nos dieron de comer pizza lo cual al principio fue como pero luego había otra vez pizza como de 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 postre y era como ya no queremos pizza pero todo está muy bien y mañana vamos a ir a hacer el voluntariado estoy muy emocionada pues ya eso fue todo de mi primer día estuvo cool si recuerdo como les digo estoy super mega recontra cansada o sea me desperté a las 3 y media de la mañana y estamos a una hora después de donde estoy yo entonces está caña pero bueno ya voy a intentar descansar y todo y gracias a ver qué pasa mañana bye there's a lot yeah deborah is crazy no wait it's me my boo no the line is crazy so say hi biscuit it's like 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 no thank you you wanna play you don't like you don't like okay thank you am I featured in your youtube video now do I get a shout out qué estás haciendo ah mil años mil años ¿qué sabes? ¿tiene como macos miren aquí hay no unos huevos y eso es súper extraño eso me gusta y dicho ya acabamos de desayunar y hoy vamos a hacer voluntariado ¿cierto? y afortunadamente nosotros tres estamos juntas quiero que vean las montañas hola hola la youtuber hi y ya las montañas bien preciosas tomé una foto pero se ve de que no se ve bien ay la noche vamos a ir a una casita de Halloween la youtuber para que se te sube se están riendo todo el tiempo se están riendo el hotel queda a 5 minutos de la escuela entonces pues está bien estamos caminando hace frío pero no hace tanto de verdad o sea te sale vaporcito de la boca pero no está tan más no está de que tiemblas y te mueres acabamos de llegar voy a decir el voluntariado pero no creo que voy a grabar y ya voy a entrar no está tan riendo tienes que decir hola porque ella se acostumbra y dice oh ok ok ella se acostumbra también muy bien muy bien muy bien muy bien casi mirada Así que, no sé, se siente así. ¡Aww! Me ha hecho tan triste. Creo que las personas más o menos aprecian lo que estamos haciendo. Y podemos hablar con ellos, hablar sobre nuestra cultura. Creo que ellos pueden volver a ti. Eso es muy hermoso. ¿Y tú? Yo me he elegido esta actividad porque me he interesado en la experiencia de las personas más o menos. Sí, eso es súper hermoso. ¡Suscríbete a tu canal de YouTube! ¡Oh, sí, pero sí! La familia, le preguntamos a ella y a nosotros. Y pasa una enfermera y dice, oigan, vienen con el grupo de chavas. Y nosotros, ajá. Pero estábamos así en la plática, súper heavy. Y dice, pues ya se fueron. ¡Y nosotros! ¡No! Pero aparte fue, o sea, disfrutamos mucho el tiempo. Pero fue triste porque tuvimos que decir como, lo siento, adiós, adiós. Y estábamos pasando tan buen tiempo con ella. Es súper linda. Y, ay, súper linda. Ojalá tuviéramos una foto con ella, pero pues, no sé, es como, ay, nos fuimos a tomar una foto contigo. O sea, no sé. Ese momento se va a caer en nuestro corazón. Ahora tenemos que regresar al campus o a la escuela y luego vamos a estudiar. Y comer el lunch y estudiar. Y creo que íbamos a ir a otra parte, no recuerdo bien. Pero fue precioso. ¡Lloramos! Ahí las tres llorando. O sea, las tres así. Nos contaban una historia y llorábamos. Alguien contó la otra historia y llorábamos. Fue precioso, ¿verdad? Que en este momento me encanta este voluntariado. Se me queda en el corazón. Estamos haciendo esto porque las tenemos que recortar. Las ponemos aquí. Y después con esto hacen como un colchoncito para los homeless y para las bolsinas que no tienen hogar. Pero esto es súper padre porque me emocionaron. Música y high school musical, así que ya estaban y no me emocionaron. Trabajando súper rápido. Hola, oigan. Después de las bolsitas fuimos a una clase sobre Utah. Nos enseñaron cómo el lugar. Las personas famosas que son de aquí. Estoy comiendo cabello. Y ya, ahorita tenemos 15 minutos. Así que vamos a ir por un café al hotel. Porque obviamente nos estamos durmiendo. Y yo sigo sin poder con la vista. O sea, por favor. Quiero vivir en Utah. O sea, de verdad. Quiero vivir en Utah. Ay, nos dijeron que vinieramos porque esta casa es de entradas y tienen como todo de Halloween adentro. Y es gratis. Y no puse el flash para que vieran aquí. Ya no pueden ver a las señores. Pero vean, todos están aquí formados y así. Así que esto es como súper. Aparte de las clases, ¿verdad? Que ver con las clases. Pero, o sea, voy a ver si puedo grabar adentro. Porque la idea es que soy... Ay, miren. Sabes que la verdad no los había visto. Están cantando. La verdad es que estoy súper miedosa. Pero miedosa mal pedo. Entonces, ay, a ver qué pasa. Estoy muy emocionada, ¿no? Dejamos a todas atrás. Mira, mira, te vas a sentir bien. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hola, ¿cómo están? Oigan, ya no me despedí ayer. La verdad, nada más llegué a dormir. Porque eso tienes que hacer como dormir ya. Y ahorita voy a ir a desayunar. Y ya después vamos a ir a la ciudad. Y así solamente quería decirles eso. Ya, los quiero mucho. Ok, hay una niña de Puebla aquí. Y una niña del DF. Pero están de que estoy fea. No sé qué, pero no están feas. Oigan, ¿cómo se la han pasado? Muy bien. ¿Bien? No, a mí me puse mucha pena. Ok, ok, ok. ¿Cómo te la has pasado? Ahorita en el Weekend Club. Muy bien, es muy padre, la verdad. Sí. Superó lo que pensaba. Sí, me parece ser muy padre. Sí, a mí también me gusta, a mí también me gusta. Sí. No sé, la comida está muy rica. La comida es... Ok. El hotel está excelente. ¿Sí? Sí les gustó el hotel. Sí, mi roomie es súper linda. Es de Brasil. Un amor. No tengo problema. Sus roomies. ¿Cómo te la has pasado tú? Muy bien también porque conoces muchas cosas y aparte hace que conozcas a otras personas y que te reencuentres junto a México. Y también es lo que te haces. De hecho siempre buscas eso, como que... Ah, tu grupito. Tu grupito mexicana. Es muy padre. Por eso las estoy grabando. O sea, son de México. Oigan, ¿les puedo grabar para mi vida, por favor? No. Me muero, me muero, me muero. Está nevando. Ay, no puedo. Esta es la primera vez que veo nieve. Qué lindo. Ay, no puedo. Me dijo Barbie, llegó a formarse, me dijo, está nevando, vete. Y yo, no. Y le dije, no. Y dijo, sí, vete. Ay, no. Como pueden ver, esta es mi primera vez en la nieve. Vean, ahí pueden ver mejor. Ay, me muero. Es como lluviecita. O sea, es como... Ay, me muero. Ay, me muero. Para mi canal. Es la máquina de hot cakes, pero está super cool porque esa cosa los aplasta y no sé cómo no se pega. Bueno, ok, después a Péselo Juan. Porque hay una fila enorme y yo aquí grabando cómo se hacen los hot cakes. Mira, ahí va a salir uno. No, 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 no soy. No, no, no. O sea, me gusta hacer videos, pero es como que... Ay, oye, soy YouTube, realmente. ¡Está nevando! ¡Ata frío! ¿Dónde está Luciana? Tuve que regresar con ella porque se le olvidó el lunch. No está noche a la tarde, sino que también se le olvidó en la mesa, la muy estúpida. Todo bien, todo bien, ¿eh? Todo bien, todo está... Dios, no. Estaba muy estúpida, no estaba filmando. Estaba hablando y hablé y hablé y hablé y no estaba grabando. Oigan. Traen una fiebre de High School Musical y cañón. Y es que vamos a ir a la escuela, entonces no han parado con las canciones. Mira, mira. Ya llegamos. Ay, qué precioso. Ya llegamos, está nevando, está divino, no hace tanto frío. Pensé que yo iba a congelar, pero vean, está muy bonito. Aparte, dijeron que aquí Utah hay mucha comunidad de mormones, entonces... Bueno, era un dato curioso por la señora que está ahí. Pero bueno, miran todos grabando. Están emocionadas. Ahora, vamos a give you a time to pause. Gracias por ver este broadcast. Salimos de un concierto que creo que les voy a poner un pedacito de video. Divino, de verdad, pero no te dejaban grabar porque están en televisión en vivo y en radio en vivo y todo eso. Ay, por favor, vean esto. Se los creo que quiero bailar y cantar canciones de mi vida aquí. Vean qué bonito. Y ya todas las ojitas tienen miedo. Seguro. 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 No, no, no. La parte principal es cuando dice... ¿Por qué es de Australia? Opeh. 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 Me preguntó algo y me dice, oh, you are Opeh. Y yo, what? You are Opeh. Acabamos de llegar a la super famosa escuela. Vean qué precioso árbol. Vean, vean, vean. Ay, me encanta. Acabamos de llegar a la super famosa escuela de High School Musical. Y vean, o sea, es... Una locura. Una locura, de verdad. Todos estaban gritando, ah, están dando comida. Vamos por comida. Ok, a eso sí quiero ir. Por comida. Todos están, ah, es conmigo. Y yo acabo de ver que alguien pasó con comida. Así que yo quiero comida. Pero bueno, vamos a estar aquí tomando fotos. Desafortunadamente está cerrada. ¿Dónde está el vino? Ay, por ahí. Ay, no, ahí está la comida. Oigan, voy por comida. Voy por comida. ¿Dónde hay comida? Allá. Anda. Te guardamos el lugar en la fila. Nos fuimos a hacer una fila allá porque nos dieron de almorzar y nos dieron Subway con papitas y agua. Y yo solo hice una fila en la fila. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No sé. Afuera ya hay nievecita así de que puedes pisar, pero está muy frío. A partir de la concha. Hace muchísimo frío, ya no te puedes quedar ahí. Ay, miren, estamos viendo estas cosas. Ay, miren. Mira la gente. Volteo a la cámara y les enseñé. Oigan, venimos ahí abajo y no les grabé nada porque nos pusieron a responder unas preguntas. Aquí estamos todas conflictuales. Hi. Porque teníamos que responder a un montón de preguntas que nos dieron unas hojitas. Miren estos venaditos. Qué lindo. Los puedes ver mejor por las descargas. Entonces, por ejemplo, nos dieron una pregunta que dice que cuántas personas cargaron la llama. Y aquí está la... sí, sí, sí. Y aquí está el flame. El Olympic flame. Y está súper padre. Fueron de las Olimpiadas en el 2002. Y entonces te dice todos los fotos curiosos. Te dice cómo están vestidos los niños. Y tenemos más preguntas sobre... Miren. Qué lindas. Y tenemos más preguntas. Y las tenemos que contestar ya casi acabamos. Pero todas estamos como todas despistadas. Estamos como ah, ah. Y abajo podías jugar como con varios... Con varios... Como jueguitos. Presioné un botón y en la pantalla de enfrente de ti venía como una avalancha y así. Y... Esto no sé qué sea, pero está muy cool. Y también te decía cómo... Cómo puedes identificar una avalancha y así. Miren qué padre. Bueno, todo está muy cool, pero tengo que seguir ayudando a mi equipo para contestar las preguntas. De aquí no sé dónde vamos. Ay mira, ahí están las caras de preocupadas por las preguntas. Y... Qué coño. Ahora... Ahora se me va a caer la mano. En la sinta es súper fría. Vamos a comernos tantita No, las dos, ven ¿Y cómo sabes cuál es la rica? Y la que no tiene nada No, me se voy a regalar Mi diente ¿Por qué se secas? Oigan, llegamos a la ciudad Y tenemos ahora el concurso de las fotos Y la primera foto es que al menos dos de nosotros Nos traemos una foto en calcetines En calcetines, sí Tienes que ver esa Miren qué bonito está ahí Y miren qué bonito está acá Entonces ya les iba contando porque tenemos que apurarnos Oigan, paramos a comprar chocolate Y tenemos que sacarnos una foto con un caramelo Entonces teníamos que parar Pero fue muy buena idea, la verdad Que no sentía los dedos, los pies O sea, nada, no sentía nada Entonces aquí estamos Tuvimos que comprar este Y seguir con las fotos Pero ha sido muy cool Hace un frío, es horrible Pero ha sido muy, muy cool Bueno, ya acabamos con las fotitos ¿Verdad, chicos? ¡We're finished! Está... Sí, hace un montón de frío Un montón Mi mano está... No, no, no O sea, esta es otra cosa Y te puedes caer con el hielo También porque obviamente se hace agüita Y luego se hace como lodo Y entonces me estaba dando una foto Y casi me caigo Porque me quería sentar en la nieve A ver yo también qué ocurrencias las mías Pero, o sea De verdad que la tina del chocolate Fue un parote porque ya me estaba muriendo Mis piernas estaban como acalambradas Mis pies, no siento las manos No sé, ahorita ya tengo que pararte a grabar Porque la nieve está en mi cara Y en mi mano Y esta pieza Pero esto está hermoso De verdad, me encanta esta experiencia Y este Weekend Pass Ay, no sé, divino Hola, ¿cómo están? Me metí el año porque mis roomies Están platicando Y no las quiero interrumpir ¡Se acabó el día! ¡Se acabó mi día! ¡Se acabó mi día! Oigan, estuvo súper padre Fue mi primera vez viendo la nieve Creo que lo dije como siete veces Y nada, eso era todo La verdad, los quiero muchísimo Gracias por ver mis videos Yo me lo he pasado bomba Mañana es el último día Tenemos como Hasta las dos de la tarde Clases Y ya cada quien se va a su casa Hay unas niñas que se van a ir a rompear Otras que van a ir a ver Utah Otras que van a regresar A High School Musical Pero Pues yo me tengo que regresar Y ya hasta aquí El video de hoy No sé cómo ha quedado Pero espero que den muy bien ¡Los quiero! A ver qué pasa mañana Oigan, ya se acabó todo Vamos en el Uber Vamos compartiendo el Uber Y Barbie está allá adelante Oh, gracias Muchas gracias Tenemos dos de ellos Y vamos a ir al aeropuerto Todo sube súper bien Pero ya es el último día Entonces es como Fueron nada más medias clases O sea, la mitad del día O de clases Tenemos fotitos de la montaña Y ya ahorita vamos para el aeropuerto Nada más que está el señor No quiero hablar como que muy fuerte En español y así Pero nada, los quiero mucho ¿Qué pasa? 20, 30 20, 30 20, 30 20, 30 Que se me rompe el corazón No puedo Gracias por este fin de semana Vamos a hacer road trips Así que Sí, sí Stay tuned Ya Oigan, no les ha pasado Que cuando Ay, ya voy Ya voy Hola No les ha pasado Que cuando Tiene una amiga De otro país Se les pegue el acento Porque me pasó Este fin de semana Ahora estoy diciendo Con los niños Y que a la vieja Y que la neta Les juro que la neta No, y yo estoy diciendo No, sos boluda La concha de tu madre La concha de tu madre Ay, está bien Bye Hola Oigan, estamos comiendo Porque tenemos tiempo Y pedí un pollo Un arroz Un arroz ¿Qué era? Frito Frito Con pollo de naranja Y también También Francini Ah ¿Cierto? Y ya Porque tenemos tiempo Para que empiece Para que salga el vuelo Entonces ya Ya después les iré Diciendo qué pasa Ya no les grabé nada Cuando tomé el primer vuelo Porque estoy súper cansada Pero aparte no pasó nada Solo lo estoy esperando Ahorita voy a tomar El segundo vuelo Que ya me va a llevar A la casa Y pues nada Estuvo muy divertido Este fin de semana Estuvo muy cool Yo esperaba menos O sea No puse muchas expectativas En él Así que pues obviamente Me sorprendió Una vez que estuve haciéndolo Estábamos en el avión Y dijeron así de que Abróchense los cinturones Porque hay turbulencia Y yo O sea No sé Como que cuando es de día Porque ahorita ya está oscuro Cuando es de día Como que puedes ver Qué está pasando En la ventana Pero ahorita O sea Intentas ver Y está negro Y es como O sea no No sabes absolutamente nada Este aeropuerto Solo estaba aquí una vez Y rápido Pero no me gusta Como que no No hay tiendas No ves mucho color O sea vean Pero bueno Ya cuando llegué No sé si les puedo decir Adiós Yo creo que me despido De una vez O si espero Allá despedirme Estoy muerta Pero nada Gracias por verme Hola Evidentemente estoy en el cuarto ya Estoy Feliz Feliz No sabe lo que me pasó Encontré esta chava Que me encontré Al principio De mi vuelo Se acuerdan Que les dije Que tiene su novio Y que no se han besado Por primera vez Y que su primer beso Y me la encontré otra vez Pero antes de eso O sea yo estaba así Muerta En el último aeropuerto Y entonces Me dice Como O sea yo veo Que pasa alguien Y así de que O sea yo le vi la cara Pero O sea para serles sincera He visto O sea este fin de semana Hay muchas caras rubias Entonces es como No sé Como cuando ven A muchas mexicanas Yo creo que no nos reconocen A la primera Y entonces me dijo Entonces yo como que Le vi la cara Pero en eso llegó Un señor como que Que hace la limpieza En el aeropuerto Y me empezó a hablar De Dios O sea de Yo fascinada O sea me dijo Ay no No es mi amigo Mi amigo Y entonces pasó ella Y me dice Solly Y yo Oh my gosh Y se sentó Y pues ella super cree en Dios Entonces como que No sé que dijo el señor Mi amigo Y entonces ella le dijo Amén Y dijo Wow Tú crees en Dios No sé qué Y dijo Nunca se separen Este Porque le dije Yo también creo en Dios Por favor aquí Y entonces dijo Como nunca se separen Esto va a ser muy bueno O sea su relación Y dijo Yo no estoy hablando por mí Estoy hablando en el nombre de Dios Y porque él quiere Y yo Hay que ser amigo Y ya estuvo padrísimo Después como que O sea como que Se había cansado Nada Pero luego Estuvo super random Que para entrar al avión Tuvimos que salir Del aeropuerto Por la parte Donde los aviones vuelan Y yo estábamos en esa calle Así Con un buen de nieve Alrededor Y yo Ay Con un frío Un frío tremendo Y nada pues O sea yo estaba como que Ay Ay O sea muchas cosas me pasaban Ya que estaba muerta Pero como que seguían pasando Muchas cosas Y pues nada Son de esas cosas Que ahora digo Dios Ya Tengo tu mensaje aquí Gracias Y ya Ya los voy a dejar Estoy super cansado Voy a dormir Voy a desmaquillarme Voy a lavar los dientes Gracias por ver mi video Este fue mi weekend class Precioso No sé si que más Voy a agregar Gracias por verme Oye oye Espera No te verás todavía Acuérdate que tienes que Suscribir a mi canal Puedes ver este otro video También aquí O este otro video acá Y me tienes que ya Seguir en Instagram Te dejo el link En la descripción Listo ya te puedo decir Bye